Y siempre, siempre, para tu corazón, somos los internacionales, magistrales, papás y tú, mi amor. Múvete pa' aquí, múvete pa' allá, múvete pa' aquí, múvete pa' allá, mi señor, solamente para tu corazón, charrito, charrito, dile amor, para tu corazón. ¡Gracias! Estudio, de Tito, Rico. Con cariño, desde el corazón destinar. Charrito, del amor. Y no sé qué tiene en este mi corazoncito, se vuelve loco pensando en tu cariño. Múvete pa' acá, múvete pa' acá, múvete pa' acá, múvete pa' acá. Corazón 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 Te quiero mi amor En la tierra linda de Esquinar, Nación Ana Y nos vamos a brindar a bailar Con otro gran amigo, Claudio Puyo Aguilar ¿Dónde está la cajita que me prometiste? ¡Sí, sí! En la tierra de Pichiba En la tierra de Pichiba Baita O futuro Se goza, se baila O el estilo y calidad musical De los patacitos del amor ¡Sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así! ¡Nos vamos a la tierra linda de Comoraje! ¡Ay, nos brindaremos una cervecita! ¡Y hoy milagros! ¡Sí o no! ¡Así, así, así! ¡Gracias! ¡Bevito Record!